Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, también anunció los proyectos que se trabajan actualmente en el Congreso de la República como la Ley Anticontrabando, que pretende acabar con este problema y beneficiar al sector textil que, según él, es el que más sufre este flagelo. Otro propósito común, muy importante, es el de la lucha contra uno de los grandes depredadores de este sector. Y usted ya lo mencionó, doctor Botero, el contrabando. Nos comprometimos a sacar adelante la Ley Anticontrabando y vamos avanzando y tenga la seguridad de que ahí continuaremos empujando esa ley. El Congreso se acaba de instalar y ese es uno de los temas que vamos a pedir al Congreso que lo apruebe rápidamente. En el evento de apertura de Colombia Moda 2014, el primer mandatario de los colombianos hizo un marcado énfasis en los beneficios parciales que los tratados de libre comercio ha dejado hasta la fecha y animó a los empresarios textileros para que aprovechen la que él llama una gran oportunidad. Entre mayo del 2012 y abril del 2014, las ventas al exterior superaron los 600 millones de dólares y continúan creciendo. Por ejemplo, 1.600 empresas empezaron a exportar, que antes no exportaban, de las cuales, de esas 1.600, 251 son confeccionistas. En este tiempo se exportaron 350 nuevos productos que antes no se exportaban y el 75% de ellos fueron del sector manufacturero. Colombia Moda 2014, Trascender Límites, se desarrollará del 22 al 24 de julio de 2014 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín y esta ha sido calificada como la Semana de la Moda de Colombia. Gracias.